Dulces trapitos, ¿quién nunca ha tenido ganas de ser uno de ellos? Si eres una persona común y corriente, sin algún problema, tu respuesta será afirmativa. Este top presenta los 7 mejores traps de LaniMu. Si de traps hablamos, charlangas chip no podría faltar. Loquendero, que oculta su identidad tras un sintetizador de voz, tiene un oscuro secreto, y es que es un delicioso y apetitoso trap. Los loquenderos siempre tienen un problema, y es que su verdadera identidad es un misterio. Pero cuando descubrimos quién es realmente, nos damos una gran satisfacción si resulta ser un trapito. Virán Medina, personaje que habita en un mundo alejado, perteneciente a un grupo de otakos kawaiis muy superiores, nos oculta un temible secreto, y es que posiblemente sea un rico trap. Poco sabemos de este sujeto, pero tan solo al verlo, nos llena de extrañas emociones que nos hacen dudar de nuestra sexualidad. Si alguna vez has leído el Drasser Nomicom, de seguro debes saber que Igor Spopovich acepta rotundamente los trapos. En el puesto 5 tenemos a Elvisa. Famosa por crear tutoriales que nos sirven en la vida diaria, marca un antes y un después en esta lista. Belleza y virilidad, nos hacen imaginar bastantes fanfics con este alegre personaje. Un peso pesado en esta lista es Shaggy Trap. Capaz de hacernos dudar si realmente es un trap o una wifi 3D, ocupa el puesto 4, debido a que posee una figura envidiable que cualquier persona 3D desearía. Incluso nuestro dios de los Mei-Mex, Herubei Gotai Chico Zebra, lo quiere poseer. Uno de los dioses de este universo, Melon Pan, nos ha mostrado en multitud de videos, su gusto en convertirse en una trap. Esto demuestra que este sujeto está en otro nivel a comparación de una persona común. Capaz de elevar su nivel de kawaiyosidad a niveles inimaginables. Puede darse el lujo de ser fan de Love Live, vestirse de Niko Yasawa y decir las míticas frases Niko Niko Ni sin perder el pene. En el segundo puesto, tenemos a la señorita Nancy. Perteneciente al manga shonen, Dorei Koto Jonshu, se dice que este personaje es un dulce trap y su verdadera identidad es Jonshu. Él necesita estar vestido de mujer para conseguir la inspiración necesaria y así poder crear memes tan famosos como las de Herubei Gotai. ¿Quién estará en el puesto 1? ¿Quién es capaz de ser el mejor trap de todo el animu? Todos esperan que Herubei sea el primer lugar, pero lastimosamente se ha descubierto que él aún no es un trapito. Así que el número 1 se lo lleva, Estela Concha Seca, la empleada de Google. Ella pertenece al universo de Dross y con tan solo verla, uno se da cuenta que esta es un delicioso trap que necesita ser profanada y convertida en Takimakura para esas típicas noches después de una fiesta con sake con los tíos. Un saludo para otro tipo. Creepy Crack Daniel, Charles HDZ, Karen 2.VXD, Paola Barrera Solana, Diana Barrera, Gabriel Oteiza, Bill Zipper, Freezer 29.9, Finn Wars Universe y Neto C.